No, 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 lo de, lo de, eh, mi tono de voz es así, os lo coméis, es lo que toca. A ver, teniendo en cuenta que tengo ya los isonas garantizados, yo le tiraría al, yo le iba a tirar sí o sí al Yami Rojo, para qué tirar de a otra cosa. O sea, si hubiese multis por la cara, yo le tiraba al Yami Rojo de calle. Se viene el Nozzle, escúchame, si me sale Nozzle de un, de un multi, yo lo celebro ya. A ver cómo están las, las votaciones, a ver, Nozzle con el que me salió, miren, Yami. Sí, gancho, que ya tienes todos los personajes del juego, que sí. Y, oye, hay gente que ha votado por el Yami. Vale, la mayoría votan, evidentemente, al, eh, que no salga nada, como Dios manda, ¿no? Chacho, no votes duro. ¿Cómo, cómo, cómo solucionas ahora tú, Ludopatía? Pues nada, gente. ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué rabia me da que gane el No! ¡Qué rabia me da que gane el No! ¡Qué triste me pone! ¡Qué triste me pone! ¿Cómo ha dado la declaración de la renta? Eso no me lo preguntes. Yo la haré por primera vez este año. Nada. Lo siento mucho, gente. Ha sido duro. Esto viejo de mierda, tengo delante de parto la boca. Iba a votar al Yami. Que yo he dejado lo de la, he dejado lo de la esta para que si se vuelve a llenar, yo tiro otro multi. Si se suscriben nueve personas más, yo tiro otro multi. ¿Hay alguien por aquí que no tenga tirado el prime ni en este canal ni en ningún sitio? Tirad el prime. Ya no solo para joderme, sino para joder al calvo de 10 veces. Así que, tirad el prime, por favor. Que tienen mucho dinero. Le estáis regalando dinero a un multimillonario. Grande, caraza. ¿Vale la ponida en vocación de SSR garantizada? Pues depende de un poco de la suerte que tengas, ¿no? Pero claro, le tienes que meter dinero. ¡Ojo, Zephi! ¡Dios! Quedan dos para la próxima multi. Es que ya solo piensan que en eso, ¿eh? ¡No! Muchísimas gracias, Zephix. Muchísimas gracias, Mini. Por esas 20 sub regaladas entre los dos. De verdad, muchas gracias, chicos. De verdad. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas, muchísimas gracias. Dos multis, ¿vale? Gente aquí. En esta prediction. Como esto va a tardar en dejar de sonar. Voy a poner que la... Que sea también de dos minutitos, ¿vale? Pues nada, gente. Dos multicillos. Cortesía de Zephix y de Mini. Muchas gracias, chicos. Vamos a ver si nos sale el Yami. Que estaría bastante bien. Así que, vamos allá. Para ahora no lo subiría, ¿no? Bueno, sí que lo subiría, pero... Realmente lo importante es, por ejemplo, para el evento del Golem, ¿no? Que podrían ir bastante bien. Así que, vamos para allá. También muchas gracias por los follows. Vamos con dos multisillos. Mucha suerte a los votantes. Let's go. Dos. Vale, los del dos ya han perdido. Me gusta. Los del dos ya han perdido. Eso me gusta. Eso me gusta. Jack. Gancho. Toma. Me va a salir en el multi dos. Y a ti en el veinte. Es que me pasa por mala gente. Me pasa por mala gente. Me ha pasado por mala gente. Me ha pasado por mala gente. La verdad. Me ha pasado por mala gente. No es mal dupe No es mal dupe Ni de lejos Pero me ha pasado por mala gente Una sol Uy La verdad es que el dupe me ha tocado los cojones Pero bueno Oh no Oh no Pues nada gente Ha sido duro Se ha intentado Y no me sale sol Me sale su carta tío Me sale su carta tío Pues nada SSR Rando Lo siento gente Carta de sol Cabrón Tremendo ya mi super A este le sale todo tío Pero que pasa Tengo ya mi S1 Mars Y Rades Dejo hacer reroll Depende un poco de lo que estés Hasta los huevos de hacer reroll Va gente Si se llena esta barra Si se llena esta de los 10 subs En lugar de un multi tiro 2 Porque estoy más caliente que el palo un churrero ¿Os hubiese la amistad con la cajita? So full No se lo ha pensado ni media Grande Javi Con los 8 subs Grande Por favor juego Dame un SSR Que no sea una carta Por favor Por favor te lo pido Vamos allá Con la tontería ya 5 multis Parece mentira Vamos allá No hombre no Eh No hombre no No hombre no A la Kimi kawaii Juna Bok No Arriba las manos Por favor Por favor Por favor Abre el ojo Gracias Por favor 2 2 Fake out Vamos 1 yami 1 yami 1 yami Aquí está No No Tú no 1 yami 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 Igual uno no 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 tío No tío No Cartas no, por favor Cada vez que cero una carta me pongo muy nervioso Dame toros negros No, tú no Toros negros Por favor, carta no Por favor, toros negros No, carta no, eh Toros negros No me lo puedo creer No me puedo creer lo que acaba de pasar aquí No me puedo estar creyendo lo que acaba de pasar aquí No me puedo creer lo que acaba de pasar aquí O sea, esto ha sido muy feo Esto ha estado excepcionalmente feo O sea, lo que acaba de pasar en este momento me parece lo más surrealista que he vivido mucho tiempo Lo que acaba de pasar aquí me parece una falta de respeto No, 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 no me puedo quejar porque son dos SSRs Y me alegro Pero esto está muy feo La verdad Esto está muy feo Honestamente Esto está muy feo Jaime no, me cago en tu vieja Jaime no se va con cualquiera bebé Chúpate esa Chúpate esa Ha sido espectacular No, 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 no Me van a salir todos los toros negros y noces Todos los toros negros y noces Todos los toros negros y noces No ¡Sí! 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 ¡Toma! ¡Seis multicillos! ¿Nos cuantos? ¿He tirado seis? Creo que han sido seis, sí La verdad es que cero quejas Dime que han sido seis Por favor Han salido todos los toros negros No, todos no Pero han salido varios Han sido seis multis lo que he tirado Han sido seis multis lo que he tirado En el siguiente de que podía haber ganado 100k Eres un hijo de puta Joder, que calentada más innecesaria Acabo de tirar Bueno, va, está bien Está muy, muy, muy bien Muy bien Muy, pero que muy bien Cacesín Bien hecho Así me gusta Y tienes como mil gemas de pago No, no las tengo Dime que no es Jaime ¡Susano! Jodido borracho, tío Espero que le estés dando caña al Black Clover Susano Muchísimas gracias, Susano, tío Muchas gracias por todo Gracias por estos 20 papazos Por todo lo que has hecho por mí en el pasado Y lo que... 20 papazos equivalen a 10 subs Por lo tanto, una multi Eh... ¿Qué coño? Va Por Susano lo que haga falta Soy un goloso yo también, eh Es que no me hace falta Tampoco me calienten mucho Multisilla los seasonals A... A salud de Susano Nos sacamos un seasonal más Nos lo sacamos Nos lo sacamos Claro que nos lo sacamos Claro que nos lo sacamos Dos, de hecho Uy Mimosa Nocel, 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 nocel 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 Explorar, explorar Tienes que pasearte por... No me lo puedo creer Qué susto Digo no No, eh Grande Susano Esto es gracias a ti Susano Está teniendo... Tira otro Eh, cuidado 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 Ya Ya está Estate quieto Susano Muchas gracias por esos 20 babazos Tío Muchas, muchas gracias De verdad Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias Muchas, muchas Muchísimas gracias Ha sido divertido Muchísimas gracias Susano, de verdad Gracias por todo Gracias por todo lo que haces por mí Tío, muchas, muchas gracias Oh, joder, macho Qué barbaridad 40 babazos Que se acaba de soltar El tío Pero siendo ludópata feliz Y tengo la comida abajo Que se me está enfriando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!